Vamos a dejarles el tema que se llama, se titula para que no baile, La Historia de Dos Amantes. Vamos a complacer, esta noche, dice... Quiero saludar a mis carnalitos que vienen de la agrícola oriental y ya esta noche vamos a bailar. El tema se llama, La Historia de Dos Amantes, dice... ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ya llego Gaby! ¡Esto es el sabor! ¡Vamos a bailar, abrazos! ¡Aplausos! ¡Pase todo lo que te adoré! ¡Súbanos, sonidos, ya rey! ¡El famoso Papi Nelo! ¡Ya llego la banda de Coyoacán! ¡Aplausos! 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 La banda de la cuchilla Illo y el foca Dice Sopra mi carrerito Julio José Pedro Esta noche mis carreritos Julio y José Pedro Y yo Organización Santana Esta es la versión de sonido de guitarra Sopra el cachete Y su esposa Pati Todos los papis de Culhuacán Cordyce Chula la guitarra Más TV Santos de Jamaica Ya me acordé, ya me acordé Como goza Sonido gitano Sopra Gaby de Culhuacán La reina de la chela Cabeza borracha Cabeza borrachina Chabaca Gaby El famoso Chiquimarco Alpita de la DEA Doña de San Marcos Y la colonia Valle del Sur Machito Pizola Toñito 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 Desde la Valle del Sur Si no me olviden Si no me olviden El niño somos amigos Y oiga mi carnal El famoso Samurai Años sin verlo Años sin verlo al cabrón Ya me acordé, cabrón Echa de mi Samurai Guitanero Todo viviendo en Xochipilco La historia que nunca va a acabar Sonido imposible Escuchad Y la chingada trayectoria De los hermanos Moreno Barranco Sigue siendo historia Pocos pero pero bien locos Chocotepe Viracruz Los famosos bonitos Gorditos La familia Pedraza Es mi compadre El famoso Chipi Y DJ Lomero El famoso Cachetes Entonces va hasta Guadalajara Jalisco La Perla Tapatía León en el Perú Como dice esa noche La pizza brilla La paloma vuela Porque dice Yo crey chivón Quienes ven Lo dicen siempre contigo Dime por qué Me dicen siempre Solamente mentiras Dime por qué No dicen nunca la verdad Dime por qué Samurai Guitanero La banda de Xochipilco Y su vieja Y su vieja Su arroz No dicen nunca la verdad Sopra Pati Dime por qué Pati Carnitos La banda de Tupilco Cuellacau Dime por qué Sopra a toda la gente De sonido e ilusión colombiano Con la banda de San Lorenzo Malacota En Melina Vamos Suena la guitarra Que sabroso Que sabroso Jales y la buena Los hombres maltratados Hay que hombres Están maltratados Mi chabaco El famosísimo Membra Manteve Organización Caneo César Almaris Grisia Solido Mercenario Los hermanos Iris Ciudad de Puebla Se va Mi suegrado Jesús Desde el Valle de Chalco Se va Se va Se va Se va Se va Se va